Los datos de fallecidos y desaparecidos o no localizados. Sí, sí, sí. Aquí está de hecho conmigo la fiscal, son datos corroborados por la fiscalía. Hasta el momento, repito, como cifra preliminar, son 45 decesos y 47 personas no localizadas. A ver, ¿por qué no nos explica más la fiscal? Sí, claro que sí, presidente. Adelante, maestra Sandra Luz. Bueno, sí, señor presidente, con su permiso. Efectivamente, como lo ha mencionado la señora gobernadora, confirmados en CEMEFO tenemos 45 cuervos. De los cuales se han entregado a sus familias 16. Y tenemos 47 personas no localizadas que han entregado su prueba de genética, señor presidente. Todo esto está debidamente documentado legalmente y es la información verídica real hasta el día de hoy. Demostrable, todos los puntos que nos están informando las diferentes autoridades que están trabajando en Acapulco y que nos denuncian posibles decesos, va a la fiscalía y se constituye y verifica. Va con binomios caninos para localizar cuerpos que pudieran estar enterrados o entre los escombros. Entonces...